Música Mis preciosuras, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, pues ya es sábado, las 7 y media de la mañana y mi hija y yo nos vamos, estamos arreglándonos bueno, ya me he arreglado un poquito así tengo el pan aquí miradlo, el pan que lo he sacado para descongelar porque ya os dije que llevábamos bocadillos y luego nos tomaremos una Coca-Cola o lo que sea por ahí y desayunaremos, pero nos llevamos unos bocadillitos para comer y, ¿qué os iba yo a decir? pues nada, que tengo un sueño o me muero no he dormido nada esta noche, no ha sido por el brazo pero yo ya me acosté que no tenía mucho sueño aquello que dicen, no, como otro día sí que me muero de sueño y yo no tenía tanto sueño y he dormido así, así, no he dormido yo muy en mis cabales bueno, me voy a hacer el café y os llevo conmigo, ya lo sabéis os llevo conmigo donde yo vaya a venir conmigo o sea que voy a calentar la leche ahora mismo voy a hacerme el cafetito mi hija ya se ha levantado bueno, no le he despertado yo porque es la mujer y donde está, no hay cafés entonces voy a buscar, esperas bueno, pues desayunamos y prácticamente nos vamos porque si nos hace muy tarde ya es 9 y 20 me hace que cogemos el yo grabaré, ¿vale? todo lo que pueda, grabaré bueno, pues eso que voy a hacer en el café mirad que os pongo aquí mal posicionados así, sí no, no, no ¡Gracias! Bueno, pues nada, mirad, tome el café y luego seguimos. Preciosuras, mirad dónde estamos en Gerona. Mirad el puente, el río. Hemos venido en tren, son las diez y media, será no así. Y mi hija está ahí. Lo que pasa es que no quiere salir, miradla, miradla. Pero no quiere salir. Bueno, pues nada, estamos aquí pasando el día. Luego os iré grabando cositas, pero este puente es importante. El que estamos ahora es el puente de piedra. Ya le iremos hacia aquel puente de allí, que es el puente de hierro. Está muy bonito también y las casitas son muy chulas. Y nada, os iré grabando, ¿vale, mis preciosuras? Mirad el río, qué chulo. Y después iremos a la catedral y todo eso. Vamos, os grabaré un poquito, tampoco os voy a grabar mucho. Pero un poquito, sí. Bueno, pues hoy os... Ah, bueno, no, ya no os doy los buenos días porque los buenos días ya no os doy por la mañana. Me voy porque mi hija se desespera, ya lo sabéis. Preciosuras, mirad, estamos tomando un café, un croissant, y mi hija tomó un cacaulá con un, aparte, con un den. Estamos desayunando un poquito, ¿vale? Y nada, os voy a poner un poquito aquí para hablar con vosotras, a ver si puedo, ¿eh? Ay, cuidado. Ah, sí. Yo creo que sí. No, aquí está. A ver, a ver. Esperamos. Ah, sí. No me ves. ¿La aguantas tú? La aguanta mi hija. Bueno, pues estamos aquí, vamos a tomar el café. Bien. Y luego nos vamos a ir a dar una vuelta y os grabaré un poquito, ¿vale? Os grabo un poquito yo, para que no os aburráis después con el vídeo. Que decís que nada más que grabo... Bueno, las que muchas de las chicas que no les gustan mucho las... Entonces hago un poquito yo. Así. Y después os grabaré. A ver, déjala así, a ver si, para no estar todo el rato con las manos. Ya está. Así me voy. Así. Uy, que se cae todo. Que se... Se cae en este. Pero bueno, me veis un poquito mal, ¿eh? Mira, te voy a poner aquí el plato. Hay un plato. No, esta pierda todavía el remedio que la enfermedad. Se cae. 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 No va bien esto. Verás. No mueva mucho la de eso. Vale, ahora... No se me ve muy bien, pero bueno. Aquí estoy. Y eso. Ya tenemos música. Todo, todo, todo. Bueno, pues ahora vamos a irte a otra parte del puente, que es muy bonita también. Ya yo entro a la valetro poquito. Luego iremos a la catedral. Y bueno, y por las callecitas, que son muy monas, son empegradas, son muy bonitas. Estamos aquí en la terracita. Que se ve fatal eso. Está muy bajo. Pero bueno. Aquí. Desayunando. Porque no... A todo eso... Bueno, yo ya lo he dicho esta mañana, que me levanto a las 7. A las 7 de la mañana. Pero bueno. Esto sea por una buena causa. Y hemos venido... Que no lo he dicho, eh. Hemos venido en edad. Pues iba a grabar. Lo que pasa es que delante... Todos los asientos eran de 2. Y el que hemos cogido nosotros, que nos tocaba porque eso va enumerado, pues eran de 4. Eran de 4. Y entonces íbamos con otras dos personas enfrente. Entonces no me voy a poner a grabar ahí a hablar. Y diré, esta mujer está más para allá que para acá. Y hemos ido de AVE. Que nunca habíamos ido. Pero no corría tanto, ¿verdad? No corre. No corre mucho. Este por lo menos no corre mucho. Pero hemos llegado a una hora... No, no ha llegado ni a una hora, eh. Lo hemos cogido a menos cuarto. Y hemos llegado ahí 20 y 25. No tarda ni una hora en llegar a Gerona. Y hemos llegado bastante bien. Bueno. Pues nada, os voy a dejar. Y luego de aquí un ratito seguimos lachando. Bueno, mira, ya estamos en el puente. Es este que es rojito, así. Que es el hierro. Es el que se veía desde la otra parte. Eso debe ser la catedral. La vamos a ir para allá. Bueno, pues ya nos vamos a ir para allá. Pero con el agua desde el otro lado. Y mirad esto en las fotos. Es hermoso. Es hermoso. ¿Lo veis? Es hermoso. Mira la catedral. La catedral. Aquí está. Lo que pasa es que aquí vienen coches. Es un peligro. Es hermoso. Terminar conmueva. Hombre, ya esas son las escaleras. Yo no veo nada. Ya saben, la catedral. Subiremos allá. Pero hay que subir, mujer. Si estamos aquí abajo, nosotros vamos a ir aquí abajo. Es que tienen muchas escaleras, eh. Pero bueno, poco a poco se tiene que subir. Bueno, ahora adentro a ver si puedo grabar un poquito. Mira, unos van con paraguas. Para beneficiarse del sol. Mirad. Entrar no vamos a entrar porque la visita se paga. Y yo no voy a pagar para entrar a la iglesia. Aquí todo es un negocio, de verdad. Todo. Bueno, pues mirad las escaleras. Esperad que vamos para allá. Bueno, esperad un momento que paso por detrás de mi hija. Muy bonita la catedral, eh. Por fuera es muy bonita. Por dentro no la vamos catar. Ni la cataremos. Mirad. Mirad. Las vistas de aquí son muy bonitas. Pero, pero, te metes en medio. Te voy a grabar. No me dejo a grabar, la que se ponga si quiere, pero... Yo sé que a ella no le gusta. Bueno. Pues nada, ahora vamos a irnos... Allí. ¿No? Aquí y ahora allí. ¿Bajamos? Pues venga mis preciosuras que nos vamos para abajo. Mira esa calle que bonita también es. Yo os digo que no voy a grabar mucho y nada más que hago cosas bonitas. Digo, para mis chicas, para mis chicas. Pero es muy bonita la calle, me gusta. A pesar de que yo no veo nada, eh. No veo porque da todo el sol y no veo si grabo o no grabo. Pero después cuando normalmente lo pongo en la cama, en el ordenador, pues veo todo. Bueno, pues nada, que nos vamos. Mirad, ya estamos aquí en lo alto de la montaña. Mirad todo esto, qué bonito. Mis preciosuras, no podemos más. Vamos a morir. Vamos a morir. Ay, tanto subir escaleras. Yo no estoy para esto, eh. Yo no estoy para esto. No hay casi nadie de gente aquí. Pero está muy bonito, eh. La verdad es que están muy bonitas estas cosas. Mirad mi hija. Ay, mi hija está... Está perdida. Cuidado. Es que me parece que quiere salir. Ay, hace mucha calor. Mucha. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a la ruta. Mirad qué bonito, qué paisaje. Todo verdecito. Todo súper chulo. Y pasar un día al aire libre es lo mejor del mundo. A mí me encanta. Ya es invierno o sea verano, me gusta mucho. Pasar el día al aire libre. ¿A que sí? No, dice que no. No quiere pasar el día al aire libre. Ve caminando. La siguiente salida que vamos a hacer, pero esta no es con mi hija. Vamos a ir al spa. Ah, gracias. Ella no viene. Ella está castigada del spa. Vamos a ir con mis hermanas al spa. Uy, me caigo. Al spa. Pero ya no. ¿A que no? No te hemos invitado. No te hemos invitado. Ay, de verdad. Estoy que me muero ya mismo, eh. Bueno. Pues nada. Iremos. Mi hermana lo está mirando. Iremos para la semana hasta que entra. Yo creo que más bien esta semana que entra porque ya es julio. Yo creo que esta semana sí. Pero ahí no voy a poder grabar, evidentemente. No puedo grabar. Mira, es algo como verde. Por las plantas. Me parezco verde. Pues eso. Porque estábamos buscando un spa con hotel y todo. Que los hay. Pero salen muy caros. Y entonces pues no vamos a un hotel con spa. Porque lo estábamos mirando, claro, en una época que mucha gente sale y va a los sitios estos. Y es un poquito caro. Entonces... Hay uno en Barcelona que dice mi hermana que se llama Iris de Barcelona. Y que dice que está muy bien. Y vale, baratito dentro de lo que cabe. Entonces iremos ahí y después nos iremos a cenar por la noche. Oír las campanas, me voy a escuchar. Pues eso, iremos a cenar por la noche o eso y... Y ya está. Y eso... ¿Qué se está moviendo? Será un pájaro. Habrá un pájaro ahí. Bueno, pues vamos viendo todo. Eh, hoy estoy sacando de la calle bastante, eh. Diréis que no, eh. Y grabo bastante aquí porque aquí no hay mucha gente. Entonces la gente... Aunque aquí hay muchísimo turismo, eh. Aquí está lleno de turistas. Pasa como en Barcelona. Que aunque saques la cámara la gente no te mira raro. Ay. Y nada, vamos por aquí. Yo con mi hermana por aquí. Cuando vine con mis hermanas por aquí no he venido yo. Vamos, yo no recuerdo haber venido aquí. Estuvimos en el puente. Estuvimos en muchos sitios. Las calles son muy bonitas. Las calles de aquí son todas empedradas. Son muy chulas. Y nada. Yo creo que vamos a un castillo. Vamos para arriba. Bueno, pues ya... De aquí un ratito seguimos. Mirad qué chulo. Es como si fuera una iglesia, no sé. Es súper bonito. Ahora vamos a ir a ver. Precesura, mirad. Estamos entrando en la terraza ahora. ¿Qué? ¿Por ahí con la puerta? Mirad. ¿Vale? A ver. Tenemos a Kane. A Harry Kane. Bueno, nos estamos tomando un agua. Y una Coca-Cola yo. Y una... Y una... Y una agua a mi hija. Porque mi hija irá al lavabo ahora. Y así estamos tomándonos algo fresquito que hace mucha calor. Me ha echa mucha calor. Bueno, pues nada. Os dejo y de aquí un ratito volvemos. A ver dónde vamos ahora. ¿Vale? mirad preciosuras, que bonito oh, que bonito, me encanta mirad los arquitos y las callecitas que hay, son preciosas son muy, muy, muy bonitas, mirad es súper chulo, me encanta mira, está ahí abajo esperándome, no quiere subir no viene a llover mirad las caderas, que bonitas súper chulo mirad el farolillo la, bueno, como se ve la calle está empedrada, estas calles me mato toda yo mirad precioso, de verdad mis preciosuras, como estáis bueno, pues ya llegamos, son las 9 y cuarto ahora mismo, ya llegamos hace bastante rato llegamos en, no sé si eran las 6 y media o algo, no sé más o menos a esa hora y estoy súper cansada, lo hemos pasado súper bien, súper bien la verdad es que sí, que hemos pasado un día genial y nada eso que ya estamos por aquí, me voy a poner a hacer un bizcocho porque mi marido decía voy a comprar cosas para desayunar que no hay nada o es que tengo una cosa aquí y digo, no, no compres nada que te hago yo un bizcocho y voy a hacer un bizcocho ahora aunque a pesar de que soy súper cansada da igual, yo hago un bizcocho no me cuesta nada es un momentito y en un momento hago yo mi bizcochito y lo dejo preparado como mañana para que ellos desayunen y ¿qué más os iba yo a decir? bueno, que te voy a traer la batidora eso es lo que es esta mañana cuando nos fuimos al a ver, cómo se llama eso está ya limpio voy a quitarlo aquí cuando nos fuimos a hoy por lo visto salía la máquina esa de ¿cómo se llama? la máquina esa de la termomix y había una cola pasamos por el líder para ir a Sargañola porque cogemos el tren en Sargañola ya había una cola en Sargañola una pasada hay en Sargañola que la dijo esperarse un momento esperarse un momento que se ha caído la cortina esto se ha cedido o algo en plástico y ahora se cae la cortina estoy aquí estoy aquí es que se ha caído esto lo voy a poner a ver si soy capaz por favor si no se cae una se cae otra bueno pues salían a poner el líder de aquí de Ripollet madre mía con la mía para lo de la máquina pero a las 8 y 20 de la mañana ya estaba lleno de gente muy fuerte muy fuerte bueno pues con la ropa ya pues si, si muy fuerte muy fuerte y y se ve que después tampoco es que traiga muchas máquinas de esas pero había pero demasiadísima cola una pasada de cola donde me ha dado el sol lo que me pica todo lo que me pica todo no hay un problema yo con el sol que no veáis bueno voy a hacer hacía un montón que no hago bizcochos eh hace un montón a ver son 3 huevos un yogur para que los siga vale pues bien vamos a poner los huevecitos ya sabéis que es el bizcocho que hago siempre que queda muy rico no me estáis viendo la cámara está muy ladeada bueno pues esto voy a poner el yogur aquí verás lo pongo aquí y eso y la verdad que ya os digo que lo hemos pasado súper bien yo y mi hija lo pasamos siempre muy bueno bueno yo con mi marido muchas veces con mi hijo con mi hija vale y ahora tiro esto aquí ya sabéis que es la medida del yogur a pesar voy voy bueno mis preciosuras pues mirad el bizcocho ya lo tengo mirad ha quedado súper bueno tiene muy buena pinta y nada aquí lo tengo me se está enfriando y eso ya lo he sacado ya son las once y media las once y media son ya y quería saludar a una chica que ella se llama María Isabel Alcorlo vale ella dice que me sigue hace muchísimo tiempo pero que nunca me había comentado y que hoy se ha decidido a comentarme lo cual me alegro muchísimo te mando un beso preciosa desde aquí aunque me ahogo lo digo porque ya lo ha dicho en el comentario que cuántas noches yo no le he hecho compañía porque ella dice que ha tenido ay que me estoy ahogando que ha tenido ciclos que se ve que ha impuesto quimioterapia y ya se sabe todo el mundo lo mal que se pasa con la quimioterapia y que le he hecho compañía y todo eso y bueno pues yo me alegro que este es un poquito mejor ¿eh? y que hayas que haya o sea como se dice esto que te hayas entretenido con los vídeos si ha sido así yo me alegro muchísimo que tú me lo dices y por supuesto que sí yo me alegro muchísimo ¿eh? y a ver si poquito a poquito te vas mejorando o estás mejorada yo ya no lo sé ya no lo sé porque ni me has dicho pero espero que estés mejorada totalmente y que estés bien claro que sí y que sigas viendo mis vídeos y que me sigas comentando porque me ha hecho mucha ilusión digo pues nada voy a saludar a mi preciosa claro que sí a mi María Isabel un besito preciosa y me pone que le hace o sea que le gusta que yo me o sea que con pequeñitas cosas uno es feliz pues sí señor yo con muy poquitas cosas soy feliz yo me compro un pintaguñas como ya me decía y soy feliz con cualquier cosa la vida yo creo que hay que apreciar los pequeños detalles ¿vale? porque no porque una persona tenga mucho dinero y tenga muchas cosas no tenga todo por decirlo así sea más feliz no a veces la felicidad no atrae el dinero porque hay gente que es tiene mucho dinero mucho dinero y es muy infeliz por eso os digo siempre que hay que apreciar las pequeñitas cosas de la vida que eso es lo que nos da la felicidad por lo menos a mí yo hablo por mí a mí cualquier tontería cualquier cosita el frasco que he hecho cualquier cosa salir un día irme a tomar un café con mi marido o irme como hoy me he ido con mi hija pequeñitas cosas en la vida es lo que realmente te llena y te hace feliz ¿eh? es lo que yo os quiero decir siempre que no hacen falta grandes cosas en la vida porque hay que apreciar lo que tenemos ¿vale? porque todos evidentemente pues no tenemos todo lo que queremos eso es normal y corriente porque eso es así la gente pobre humilde como nosotros hablo por mí humilde y pobre como yo por ejemplo que yo soy una persona que no tengo grandes cosas si no tengo un trabajo y soy una persona pues normal de la vida o sea normal o sea no tengo grandes cosas en la vida en el sentido de de mucho dinero ni todas esas cosas pero tengo las cosas de la vida lo normal de la vida y lo poquito que tengo yo lo valoro muchísimo pues valoro a mis hijos valoro a mi marido valoro a mi familia valoro pues tener un piso pagado por ejemplo eso para mí es muy importante porque hoy en día los tiempos que corren cualquier por eso vuelvo a decir que cualquier cosa hay que ser positiva y echar para adelante como todo yo he tenido malos momentos como todo el mundo pero hay que aferrarse a decir pues no los malos momentos están hay que salir de ellos yo siempre lo digo así y hay que salir y yo también ya os digo que yo he pasado malos momentos mi marido estuvo muchísimo tiempo parado siempre digo lo mismo pero es que es así y en vez de hundirse y decir que la vida me va a comer no tú te comes a la vida y dices pues voy a echar para adelante como se pueda hablo de esto como puede hablar en mi caso no puedo hablar gracias a Dios de enfermedades porque mi familia o sea lo que es mi mi entorno mi padre el único que está un poquito así más delicado de salud pero dentro de lo que cabe está bien pero así grandes enfermedades y todo eso pues no ha habido gracias a Dios a ese día de hoy pero yo os hablo pues de las vivencias mías y las vivencias mías son estas y por eso os digo siempre que tenéis que valorar muchísimo la vida darle gracias a la vida por estar aquí claro que sí por eso cuando muchas chicas bueno muchas chicas no esa chica que me escribió me dijo que tenía ganas de quitarse del medio pues no no señor hay que aferrarse y decir yo estoy aquí voy a salir para adelante y vamos a luchar y aquí estamos y tiramos para adelante claro que sí vale y entonces pues nada a Isabel le agradezco que me haya escrito que se haya atrevido a escribirme te mando un beso y ya te lo vuelvo a repetir que ojalá te pongas muy pronto y si estás bien pues me alegro muchísimo ya de que tú estés bien y nada eso que hay que aferrarnos a las pequeñitas cosas a adecuar a un bote a hacer un bizcocho todo lo que nos haga feliz es lo que tenemos que hacer porque la vida son dos días y cuando pase ya no hay vuelta atrás y eso es lo que yo siempre os digo siempre que con lo poquito que tenemos hay que ser felices y hay que conformarse con lo que tenemos a ver sí que muchas veces podemos que de ahí espirada más yo también muchas veces pienso pues porque no soy millonaria por ejemplo pero eso es a lo que vuelvo que el ser millonaria no te hace la felicidad hay mucha gente que es millonaria no es feliz es a lo que voy a veces nosotros con menos cosas pues somos más felices o porque lo valoramos más también posiblemente ¿vale? porque la gente que lo tiene todo no valora nada no valora porque lo tiene todo ¿y qué puedes echar de menos si tú lo tienes todo? pues nada pero tú cuando no tienes cosas y luego las tienes o no las tienes pues lo valoras dices pues me ha sido tu vida eso o sí cualquier cosa ¿no? y entonces pues es lo que yo os digo siempre que hay que hay que hacer lo que nos gusta en la medida de lo posible en la medida de lo posible y disfrutar lo que se pueda porque aquí estamos de paso venimos hoy y no sabemos lo que nos va a durar la vida y la vida es así de dura y la vida es así y yo siempre lo digo ¿eh? entonces hay que disfrutar cada minuto que se vive cada cada segundo aprovecharlo al máximo y decir pues yo estoy aquí y la voy a aprovechar al máximo claro que sí y voy a tirar para adelante y voy a hacer lo que más me gusta siempre y cuando se pueda y si no se puede hay que intentarlo aunque sea ¿vale? porque yo por ejemplo en el trabajo que estoy pues la verdad estoy muy agotada muy agotada pues tú me veis como yo estoy agotada todos los días todos los días pero yo sé que no puedo dejarlo entonces intento mentalizarme a mí misma y decir pues tengo que seguir tengo que seguir porque no me queda otra pero hay que hacerlo hay que hacerlo porque yo pienso muchas veces pues eso consigo ¿no? que que hay que valorar el trabajo aunque no nos guste por ejemplo yo hablo de mi caso hablo de mi caso no es que no me gusta a mí trabajar me gusta hay cuidado a mí trabajar siempre me ha motivado mucho yo soy una persona muy activa a mí me gusta trabajar lo que pasa que claro hay circunstancias pues que uno trabaja y uno está cómodo ¿no? y yo por ejemplo pues ahora en mis circunstancias no estoy cómoda no estoy bien pues tengo que seguir entonces ¿cómo lo puedo hacer? pues llevarlo lo mejor posible otra persona quizá pues se hunde se coge una depresión se pone mal se deprime no no eso no puede ser así tienes que irtear para arriba y decir yo puedo y puedo con todo claro que sí que sí que muchas veces pues que nos hacen las fuertes luego al final acabamos perdiendo porque nos pasa cualquier cosa pero bueno hay que pensar en positivo antes de que pasara cualquier cosa hay que dejarlo pero que hay que tirar para adelante y punto porque yo después pienso bueno mira yo trabajo todo esto después me puedo costear mis viajes que me hago con mi hija con mi marido ahora nos vamos a ir a vacaciones sí yo hago un esfuerzo trabajando porque para mí el trabajo ahora mismo es que es un esfuerzo porque es que es de locos o sea es de locos es quien trabaje en la sociedad lo sabrá es de locos pero después yo pienso sí pero luego tengo mi mes de vacaciones me voy donde quiero durante el año también puedo ir para acá puedo ir para allá entonces también digo bueno pongo una balanza ¿no? se pone una balanza y dices pues mira de aquí pesa mejor más que de allí pero bueno hay que intentar equilibrar y decir pues mira una cosa lleva a otra si no trabajan no hay dinero eso lo tenemos que saber todos que si no trabajan no hay dinero y el dinero desgraciadamente es muy importante en la vida ¿por qué? porque si tienen no somos nadie entonces hay que trabajar hay que trabajar y dar gracias a Dios por tener trabajo porque hoy en día es una cosa muy preciada que no todo el mundo la tiene entonces hay que darle gracias a Dios por tener trabajo y nada eso pues que hay que seguir para adelante que charla que estoy dando yo de un mío de mi vida por favor pero bueno que yo desde aquí te mando un besito María Isabel y nada y para adelante y a ponerte bien pronto y ahora ya sí voy a despedir el blog por si no se va a hacer muy largo este blog va a ser de locos este blog de locos de locos bueno nada os despido ya el blog os mando un besito mega fuerte para todas y para todos y nos vemos en el blog de mañana hasta mañana gracias